Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal. El día de hoy chicas les traigo un diseño en tendencia, pero dándole un ligero toque de San Valentín. Como pueden observar ya tengo mi forma escultural previamente aplicada, voy a estar utilizando el cover pink de la línea de Mia Secret. En esta ocasión voy a estar realizando una punta Alma. Para este tipo de diseño chicas, ustedes pueden cambiarle el tipo de punta que sea de su preferencia, también pueden cambiarle el largo. Puedes verse espectacular desde una uña mini, una uña mediana, una uña larga, extra large. Cualquiera de ese tipo de punta se va a ver espectacular con este tipo de técnica. También pueden sustituir los cristales por perlas y de igual manera se va a ver espectacular. Como pueden observar apliqué la primer perla en el borde libre, empecé a difuminarla sobre mi uña natural, llevándola a cada uno de los surcos. Posteriormente a eso empecé a llevarla al largo deseado. En esta ocasión yo voy a hacer una estructura de un largo número 4, pero recuerden que ustedes pueden hacerla del largo de su preferencia y de igual manera se va a ver espectacular. Vamos a tomar una perla mediana, la vamos a situar en área de apex y vamos a hacer completamente lo mismo. Difuminamos primero que nada sobre la uña natural, no queremos que quede alto. Si lo dejamos alto chicas, al momento de que realicemos el limado, nos va a quedar una línea cristalina. Esa línea está dividiendo una perla de otro. Por eso es muy importante que difuminemos el producto sobre nuestra uña natural para que cuando apliquemos la última perla logre difuminarse bien y no se logre apreciar esa línea. También ese tipo de líneas o transparentes o que queden manchas transparentes son provocadas porque tiene exceso de monómero al momento de tomar el acrílico. Es mucha la humedad, por ende pues el producto como que se empieza a abrir y empieza a dejar esas partes cristalinas, como que separa el acrílico cristal del pigmento. Voy a aplicar una última perla en área de cutícula. Recuerden bien importante que esta perla chicas tiene que ir un poquitín más húmeda de lo normal para dejar un sellado súper bonito. Recuerden que el sellado en área de cutícula no sea con lima, con ninguna broca en específico, ni mucho menos con pulidora eléctrica. Después de que yo termine de hacer mi estructura voy a pasárselas a mostrar para que ustedes logren apreciar el grosor que tiene. Tiene un grosor aproximadamente entre un milímetro a 1.2. Tengo muy pocos detalles que limar. Ahí disculpen que me tiemble mi mano un poquito, chicas. Vean cómo los laterales bajos parten exactamente la altura de surcos y van subiendo ligeramente a punta. Tengo un poco más de producto en área de apex y muy poquito en punta que ahí es donde yo voy a enfocar mi limado, pero el limado va a ser muy mínimo. Ahora me voy a pasar a realizar la uña del dedo anular ya que es completamente igual. La uña del dedo meñique la realicé de borde libre de mi uña natural a punta. En la uña del dedo medio, esas sí se las voy a mostrar, vamos a realizar un difuminado en ambas, solamente que son en direcciones contrarias. Una es en la parte de área de cutícula y otra es en punta. Aplicamos una perla mediana en área de tensión, difuminamos sobre la uña natural. Vean ahí cómo se alcanza a ver cómo se difumina el producto. No se ve como que una línea, una marca, a eso es a lo que yo me refiero cuando les menciono que hay que tratar de difuminar el producto para que no se marque una línea. Luego empezamos a llevarlo a la altura de los surcos y empezamos a difuminar. Vamos a agregar una última perlita en cover, es un poco más pequeña, procurando, chicas, dejar la altura en área de apex, pero tiene que tener una ligera caída de menos 25 grados porque voy a encapsular una mezclita para realizar este tipo de diseño. Así que lo más importante es que demos altura necesaria en apex y luego tenga esa ligera inclinación de menos 25 grados. Voy a estar utilizando esta colección, chicas. Esta colección se llama Here's, algo así, Here's Night. Es de The Sin Angel, algo así, chicas. Recuerden que yo soy pésima con el inglés, pero la verdad esta mezclita está espectacular. A mí me encanta. Tengo diferentes colecciones de esta marca. Esta marca, chicas, no me está pagando, tampoco me está patrocinando. Yo los compré. Esto se los menciono por si alguna de ustedes que viva dentro de Estados Unidos y quiera probar los productos de esta marca, pueden adquirirlos. Solamente déjenme saber en los comentarios si quieren saber el nombre de la chica, tanto de su Instagram como de su Facebook, para que puedan adquirir sus productos. Ella tiene una tienda, creo que está situada en Texas. Si más no recuerdo, creo que está situada en Texas, pero tómenle una captura, chicas, a la marca, a la tapita del producto. Tómenle una captura para que puedan observar bien la marca, porque recuerden que yo soy muy mala para el inglés, chicas. Yo no sé pronunciar. Ahora, son acrílicos de media onza, chicas. Están bastante grandecitos. Tienen muchísimo producto, demasiada decoración. Tanto así que si ustedes ven que se les va acabando de tanta decoración que viene tan saturado, pueden agregarle poquito acrílico cristal y vuelven a rellenar ese tarrito. Y les va a rendir muchísimo tiempo, porque como les comento, está bastante saturado. En la uña del dedo meñique, voy a pasar a hacer completamente lo mismo. Vean, estoy realizando ese difuminado. Solamente que en la uña del dedo meñique, chicas, la capa que puse en cover es muy delgadita. Ahí no pasé a dar el grosor necesario. ¿Por qué? Porque voy a difuminar hacia punta, entonces necesito que el producto quede lo más parejito posible. Para darle un ligero toque y que brille muchísimo más, estoy aplicándole unos efectos flake en tono dorado. Esos efectos flake, chicas, son chinos. No tienen marca. Yo los compré con los chinitos y la verdad está espectacular. Me encanta ese efecto flake. Simplemente apliqué unos cuantos indistintamente. Y vean el toque tan bonito que le da, chicas. Tiene un brillo espectacular. Vamos a pasar a encapsular la uña del dedo medio. En la uña del dedo medio voy a encapsular simplemente con una perla mediana. Vean, la apliqué, presioné, estoy difuminando sobre el cover y luego lo voy a empezar a llevar a punta. Vean cómo la presión es completamente equitativa para procurar que el producto quede lo más parejito posible. Quiero que observen detalladamente en el lateral izquierdo de mi estructura del dedo medio. Ahí tengo un ligero huequito, un ligero hundimiento, chicas. Ahí me faltó muy, muy poquito producto. Así que voy a tomar una micro perlita de acrílico cristal. Vean, ahí les estoy apuntando. Y voy a agregar esa perlita. Vean, es casi nada. La aplico en el lateral izquierdo y voy a barrer muy suavemente tanto a punta como a altura de los surcos. En lo que termino de encapsular, quiero pasarlas a invitar a los talleres que voy a estar iniciando el día 23, chicas. A las chicas que les gusten las princesas de Disney, voy a tener un taller cartoon con las princesas de Disney. También voy a estar realizando un taller de técnicas mixtas de San Valentín. Estos talleres están súper completos. Por si alguna de ustedes les interesa, pausen el video, vean toda la información, envíenme un mensajito a mis redes sociales, las cuales se encuentran en la cajita de descripción y con mucho gusto les voy a estar pasando la información completa. En esta ocasión, chicas, voy a pasarles a mostrar poco de limado. ¿Por qué? Me lo piden mucho, chicas. Mucho, mucho. No les muestro el limado, chicas, no porque no quiera. Ya les he comentado muchísimas veces que me hizo un poquito complicado mostrar el limado cuando estoy grabando porque tengo que estirar mi mano. Entonces, no puedo atravesar mi carita o mi cabeza para literal estar observando detalladamente. Entonces, pues me hizo un poquito cansado. Pero en esta ocasión se los voy a mostrar para que ustedes puedan observar. ¿Cómo pudieron haber observado? Primero me enfoqué en los laterales limando completamente recto en una posición de 180 grados, completamente recto. Ambos laterales hasta alcanzar un grosor de 0.5 milímetros. Luego me paso a superficie. Empiezo a limar con movimientos envolventes completamente recto en una posición de 180 grados. Quiero que vean cómo los movimientos envolventes empiezan superficie, bajo un lateral, subo superficie, bajamos otro lateral. Vean cómo el movimiento es completamente constante. La lima está completamente recta, no tiene inclinación a punta ni mucho menos ápice. Si hacemos eso, vamos a desfigurar. Como me gusta observar a mí, si en realidad el limado fue correcto, posiciono una lima de esta manera. Que el borde de la lima toque toda la superficie. Si está completamente recta y ese borde toca toda la superficie, quiere decir que el limado está perfecto. Si tenemos un ligero levantamiento de la lima, quiere decir que todavía nos falta un poquito por limar. Ahora me voy a enfocar en área de cutícula, para eso empujo un poco la banda transversal. Eso es completamente opcional de cada una de ustedes. A mí en ocasiones me gusta hacerlo para dejar un limado en área de cutícula muchísimo más bonito. Cuando hacemos esto, chicas, logramos alcanzar un grosor de 0.5 milímetros. Y esto nos está dando un grosor adecuado para el sellado en área de cutícula. No lo dejamos muy grueso, tampoco lo dejamos muy delgadito. Recuerden que si dejamos muy delgado, por ende va a haber desprendimiento prematuro. Si lo dejamos muy grueso, de igual manera va a haber desprendimiento prematuro. Retiro el exceso de polvo con un bledo para estar observando si aún me falta limar producto o ya alcancé la altura necesaria. Voy a limar la altura de apex. Quiero que observen ahí cómo se veían unos pequeños puntitos. De igual manera voy a limar con movimientos envolventes en una posición de 30 grados. Vean cómo constantemente estoy cambiando el movimiento de mi mano para poder estar haciendo un limado completamente equitativo. Retiramos el exceso de polvo y ahora voy a pasarme a limar los laterales bajos. Para limar los laterales bajos yo utilizo lima de metal, ya que ésta alcanza a llegar exactamente hasta la altura de los surcos sin lastimar para nada. Limo completamente recto, llegando a la curva hago un ligero levantamiento de la lima hacia punta, ya que debe de tener esa ligera elevación. Vamos a estar haciendo lo mismo del otro lateral. Vean ahí ya retiré exceso de polvo, vean cómo se ve esa ligera curva. En el otro extremo como que cambio la posición de mi mano y la posición de la lima, chicas, porque es realmente complicado tratarme de limar a mí misma en una sola posición. Cuando trabajo con clientas sí tiendo a hacerlo en la misma posición, pero en mí sí es un poquito complicado. Ahora perfecciono un poco el contorno de mi estructura. Vean en la posición de 90 grados con movimientos de arriba hacia abajo, dando como que ese limado como que totalmente redondito para que la punta quede totalmente ovalada. Para finalizar paso a mi buffer, retiro exceso de polvo. Quiero que vean aquí ya terminé todo el proceso de limado en las cuatro uñitas. Y ahora vamos a hacer ese diseño en tendencia. Este diseño, chicas, como les comenté, está súper en tendencia. Es un diseño que se ve súper elegante para todas esas chicas que les gusta mucho el bling bling, el brillo, el destello. La verdad que este es un diseño que se ve espectacular. Primero que nada, yo tomo un rubber. Estoy utilizando uno de la línea de Nylux y lo voy a enfocar donde está aplicada la mezclita, que es en la uña del dedo medio, dedo meñique. En la uña del dedo índice lo voy a aplicar como que en el centro. Trato de difuminarlo lo más que se pueda. Ahora no queremos crear mucho volumen. Hay que tratar de aplicar muy poca cantidad ya que no queremos desfigurar la estructura. Hay que tratar de dejarlo lo más parejito posible. Después de que termine la aplicación del rubber, quiero que vean que no he generado más volumen a la estructura. Simplemente se mantiene en el mismo grosor de un milímetro. Y voy a estar aplicando este top coat de la línea de Nalrecer. Este no deja capa de inhibición. Voy a aplicar sobre toda la estructura, chicas, para después de esto empezar a adherir cristales. Hay que tener mucho cuidado de tratar de no aplicar mucho producto para que no se nos esté escurriendo el momento de que estemos aplicando los cristales. Entonces, si les llegara a pasar como a mí que tocaron piel, inmediatamente pasen a limpiar el contorno con su uñita, con un pincel de silicona, con un pincel redondo, un pincel plano, lo que tengan a su alcance. Limpien inmediatamente para que al momento de que llevemos a curar en lámpara no se nos quede encima de piel. Y esto ocasiona que también tengamos un levantamiento prematuro del gel. Ahora, en la uña del dedo anular voy a aplicarla, pero ahí sí voy a aplicar bastantito producto enfocándolo en el centro. Quiero que vean cómo voy a empezar a pegar diferentes tipos de cristales, o mejor dicho, figuras y tamaños. Van figuras desde el número, se podría decir que es como que un 30, cristales del número 16, otros del número 10, otros del 8, del 5, del 3. Y los voy a tratar de aplicar indistintamente, mezclando diferentes tipos de figuras. Aquí ya va a ser completamente opcional, va a ser cuestión de la imaginación de cada una de ustedes. Entonces, hay que tratarlos de aplicar indistintamente, tocar poquito el cover con los cristales muchísimo más pequeños para que se vea como que un ligero degradado. Quiero que vean cómo no se me escurren los cristales por el motivo de que apliqué la cantidad exacta de producto. En la uña del dedo índice estaré aplicando un rectángulo y lo voy a complementar con un estoperol, ese doradito que ustedes pueden observar, que es como que un ligero cilindro aproximadamente. Creo que así se le diría un cilindro, un palito, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero es un estoperol. Lo complemento con balines, chicas. Lo estoy complementando con balines dorados y también voy a empezar a aplicar unos cristales. Los cristales los voy a enfocar simplemente donde termina los balines y voy a aplicar un cristal del número 8 y uno del número 3, tanto en la parte superior como en la inferior. En la uña del dedo anular voy a pegar este osito en tono dorado que está espectacular. Me encanta este osito, chicas. Tiene un cristal en forma de corazón y lo voy a llevar a curar el lámpara por 60 segundos. Después de haberlo curado, voy a aplicar mi Top Coa tratando de contornear perfectamente bien ese osito. Al momento de que ustedes peguen este osito con ruber, con resina, inclusive con acrílico, procuren presionarlo antes de llevarlo a curar el lámpara o antes de que seque el acrílico para que lo abrace perfectamente bien. Y esto ayude que ese osito no se caiga para nada en todo el tiempo que traigamos el set. Ya para finalizar voy a estar aplicando aceite de cutícula, voy a dar un ligero masajito y pues de esta manera quedó este diseño, chicas y chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que pueden compartir mi video o simplemente dejarle like y yo me voy a estar dando cuenta que fue totalmente de su agrado. Nos vemos en el siguiente video.